La Asamblea Universitaria aprobó por unanimidad la conformación de la Junta Permanente de este órgano colegiado, que estará integrada por tres alumnos y tres académicos de las tres zonas geográficas del Estado. En sesión extraordinaria, los miembros de la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas avalaron también la instalación de esta Junta, que entre otras funciones, tendrá a cargo emitir la convocatoria para abrir el proceso en el cual se llamará a la elección del rector para el periodo 2018-2022. Según los estatutos de esta Casa de Estudios, este proceso deberá quedar conformado seis meses antes de que concluya el actual periodo rectoral, el cual concluye el 31 de diciembre de este año. Ante la presencia de los representantes de las 25 escuelas, facultades y unidades académicas de la UAT, se determinó que el proceso eleccionario comenzará en julio próximo y en ese mes se planteará ante esa misma Asamblea Universitaria el calendario electoral, el cual deberá incluir fechas para la emisión y publicación de la convocatoria, fechas de campaña, elección, votación, conteos y declaración de rector electo, así como el día de la toma de posesión del cargo. Allí el rector Enrique Etienne Pérez del Río destacó la participación de los universitarios para llevar a cabo todo este proceso mediante el cual se determinará el futuro inmediato de esta alma mater. En otros asuntos abordados en esta sesión de la Asamblea Universitaria, se aprobó la incorporación de tres escuelas del Sistema Medio Superior al Sistema de la UAT, también el cuerpo de académicos que determinarán y avalarán el dictamen mediante el cual Radio Watt pasará a ser a una difusora permisionaria.